Un bolero Un bolero, alegre y travieso Un bolero que te rompa el corazón Un bolero para bailarlo sin prisas Un bolero para agrandar tu sonrisa Que te cuente, que te diga Cómo te quiero Un bolero tierno y grande Como mi amor Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Y es por eso que te quiero volver a enamorar Un bolero Para amarrar tu cintura Un bolero Para alcanzar la locura Que te cuente, que te diga Cómo te quiero Un bolero tierno y grande Cómo mi amor Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar Vámonos, mi vida, a bailar Vámonos, que te quiero enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar Porque a pesar de que vivamos juntos Hoy me parece que andamos distantes Es por eso que te quiero volver a enamorar 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 A enamorar